Ahora tenemos información para compartir que tiene que ver con este hecho que a nivel nacional y también, por qué no, internacional, nos conmociona respecto de lo que ha sido la detención de un pediatra del Hospital Garrahan. Así es, sabemos, es de público conocimiento que parece que dentro del hospital producía material de pornografía infantil, por lo cual fue detenido y nos pareció oportuno repasar algunas claves para cuidar a los menores de estas consecuencias del internet, de la globalización, de poder compartir imágenes a nivel virtual. Exactamente. Vamos con esas placas, vamos a repasar entonces esos consejos. Cómo proteger a nuestros hijos de internet. Hay que enseñarles a bloquear usuarios si un desconocido intenta abordarlos en una red social, si les deja mensajes ofensivos o no. Estamos hablando de que hoy por hoy los niños, los menores, tienen mucho acceso a las redes sociales, a YouTube, a distintas aplicaciones que les permiten acceder al internet. Selecciona también los videojuegos a los que justamente tus hijos le dedican tanto tiempo. Según en este caso las características, estamos hablando de edad y contenidos. Y si podés, jugá con ellos en alguna ocasión. Esto es algo que nos compete a todos porque a veces el antiguo chupete tecnológico, que era el televisor cuando se ponía alguna película, o los dibujitos de las cadenas, las primeras que empezaban a transmitir 24 horas cómics e historietas, bueno, ahora con los videojuegos es como que han sido desplazados esas costumbres y a veces no tenemos la menor idea de a qué juegan nuestros niños. Establecer normas claras para regular el uso de internet, videojuegos y el teléfono celular. El teléfono móvil debe estar muy claro cuándo, cuánto y dónde utilizar. Es más o menos lo que explicabas vos, Marcelo, decir, bueno, regular la cantidad de tiempo de exposición ante las nuevas tecnologías de los menores. Bien, otros consejos que tienen que ver por allí con situaciones que a veces parece que están tan lejanas y que tienen que ver inclusive con los límites. Educalos a tus hijos para que sean responsables de su consumo y que siempre debe ser limitado y supervisado. Estamos hablando de lo que decía la placa anterior con relación al uso de los teléfonos, bueno, las tablets, las compus y las consolas de videojuegos. Acá va el consejo también para los papás a tener en cuenta de que ellos mismos se mantengan actualizados de los avances en nuevas tecnologías para que no se produzca esta brecha digital entre los hijos y los padres. Por ahí no conocen tanto de qué se trata el Instagram, de qué se trata el YouTube. Bueno, mantenerse actualizado también es una forma de protegerlos a ellos de este consumo. Así es, hay un refrán viejo que dice que te dan el título de padre primero y después uno hace el cursado de la carrera. Bueno, parecen cosas simples que no son siempre cuando uno las quiere llevar a la práctica, pero la última, a mi humilde a entender, es clave, la más importante. Dialogá con tus hijos, esto favorece la comunicación positiva y también la escucha activa. Hay que, entre comillas, dedicarle un tiempito a eso, apagar un rato la tele, dejar de ver un poquito de fútbol o lo que sea, pero bueno. Tenemos algunas claves más, solo aceptar amigos reales. El típico ejemplo de no hables ni aceptes nada de desconocidos, hay que aplicarlos también al mundo virtual. Cuando no conocemos la persona, no aceptemos. Por esto de tener más cantidad de seguidores, más cantidad de amigos, esta obsesión que nos han creado por ahí las redes sociales no está buena tampoco. Esforzate para que tus hijos encuentren la confianza y el apoyo para contarte cualquier problema. Tremenda frase. Lo agregamos también al libro, al Manuel de Ser Papá. Exactamente, muy importante este punto. Y finalmente, siempre que sea posible, navegar en internet con tus hijos, enseñarles a navegar, a utilizar esta herramienta, transmitirles que nunca deben proporcionar datos personales en la red. Perfecto. Algunas sugerencias, algunos consejos que nos ayudan a todos, en definitiva, para sobrevivir de la mejor manera en sociedad, en comunidad, sobre todo, evitando que los riesgos aumenten sobre los pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.